Hola, estimados, muy pero muy buenos días. Iniciamos el tema del día de hoy junto a ustedes. Uy, tengo a muchos saludando ya. A ver, voy a leerlo rápidamente por acá. Oh, tenemos hartos, hartos acá saludándonos. Ro Fonseca, Romina, me acordé. Sí, Romy, hola, Romy, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Así es, días que no te conectabas con nosotros. Luis Castillo, hola, buenos días. Buenos días de nuevo. Fernando, muy buenos días otra vez. Valentina, buenos días, Valentina. Ahí se me volvió loca la ventana del chat. Ahí sí, ya. Samantha, de nuevo por aquí, dice la Sammy. Lorenzo, Sol, Sol Canarán. Loreto, perdón, Loreto. Hola, buenos días, Loreto. Y Romy dice, profe, entré para contarle que el jueves fui a buscar mi licencia. Qué buena, Romy, con licencia en mano la Romy. Ya, muy agradecida, dice. De Dios, la verdad, estaba nerviosa. Pero le digo a los compañeros que se puede y que practiquen mucho, mucho. Porque son las preguntas de los test. Estoy súper, estoy súper, dice, recomendando el curso a todos. Se supone que el curso de práctica test, obviamente. Muy bien, Romy, ahí, recomendándonos a todos. Y claro, ella dice que son las preguntas, son los temas que vemos acá. Nosotros acá, cierto, nos enfocamos en lo que usted va a tener que responder, lo que usted tiene que aprobar en su municipalidad. Así es que siga con nosotros, haga muchos test, como dice la Romy. Romy, participe de nuestras clases en vivo. Gracias, Romy, gracias por el consejo. Y felicitaciones, pues, con licencia en mano la Romy. Es una nueva conductora. Y no es cualquier conductora, es una conductora práctica test. Así es que, qué bien. Qué buena embajadora tenemos de práctica test. También saludando por ahí a Anabel, buenos días. Darling, hola, Darling, buenos días. Tantos días sin verla tampoco por acá. Mónica, nuevamente. Valentina, buenos días. ¿Qué más tengo por ahí? Hola, dice Mari, desde Anfichón y Panelistas. Sergio, nuevamente por aquí. ¿Quién más? Cristina, perdón, no, Catalina, Catalina. Hola, hola, buenos días, dice desde Anfichón y Panelistas. Fran, también está en Anfichón y Panelistas. Luis Castillo, desde Villarrica. Dicen Villarrica se presenta al examen el viernes. Y también tengo a... Hay un número ahí. Y Juan, Juan, desde Anfichón y Panelistas. Gracias, profe. Felicidades a Romy. Recomendado el curso de ustedes. Qué bueno, Romy. Felicitaciones. Felices por ti. Muy bien, estimados. Vamos con el tema del día de hoy. Creo que los leía a todos ahí lo que estaban escribiendo. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Os sentimos un poco larguito. Tienen harta información. Los principios de la conducción. Claro que acá nos vamos a enfocar en lo más importante. ¿Ya? Principios de la conducción. Se llama el tema del día de hoy. Y lo tenemos dividido en tres bloques. Lo tenemos dividido en tres bloques. Lo primero que vamos a ver es el funcionamiento del automóvil. ¿Ya? Conjuntamente. Valentina Paz saludando también por ahí desde la sección preguntas y respuestas. Ya. Entonces. El funcionamiento del automóvil conjuntamente con la seguridad pasiva también vamos a juntar esos dos temas. Y por último vamos a ver la energía y las leyes físicas. Comenzamos entonces con el funcionamiento del automóvil. Que es principalmente la parte técnica del vehículo. Lo que vamos a ver acá. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Por qué funciona un vehículo? Sus principales sistemas. Eso es a lo que nos vamos a enfocar. Ya. Y para partir tenemos ahí un croquis de un automóvil con sus principales partes. Que en el fondo serían los mecanismos que le logran dar movimiento a un auto. En el fondo. Eso es lo que usted está viendo ahí. Usted está viendo los principales mecanismos que dan movimiento al vehículo. Así para acortar y resumir lo que tiene el motor en la parte roja. Al lado tiene una breve explicación. ¿Cierto? Después tiene el embriague que es el que conecta y desconecta. El movimiento que entrega el motor. Después en la parte verde tiene la caja de cambio. La caja de cambio modifica la energía. La fuerza que entrega el motor. ¿Ya? Y en la parte azul tiene todo lo que es la transmisión. Hasta que finalmente el movimiento llega hacia las ruedas del vehículo. Hacia el eje de tracción que se llama. ¿De acuerdo? Acá como lo más importante a resaltar sería el motor. Que si lo vemos arriba. Dice el motor de combustible interno. Transforma la energía. El motor es un transformador de energía. Claro que si transforma la energía química. Que sería el combustible. El aire comprimido. ¿Cierto? Lo transforma en movimiento. Gracias a las explosiones que produce. El motor produce explosiones. Podemos decir que dentro del motor se produce un verdadero experimento químico. Donde llega benzina. Mezclada con aire. Se comprime. Hay una chispa que enciende esta mezcla. Y esto explota. Y gracias a esa explosión. Se mueve un mecanismo llamado pistón. Que produce el primer movimiento. ¿Ya? Veamos qué es lo que ocurre dentro del motor. Veamos. Qué es lo que pasa dentro del motor. Dice ahí que el motor de gasolina. Convierte un fenómeno químico en no mecánico. No se olviden. Acá había la primera pregunta. O una de las primeras preguntas del examen. ¿La función del motor cuál es? Transformar la energía. No se olviden. Transforma la energía química. Energía física o mecánica. ¿Ya? Transforma la química en movimiento. Genera movimiento el motor. Eso es lo que hace. ¿Ya? El motor tiene muchos componentes. Del cual nos faltaría día para hablar. Pero vamos a las partes principales. Ya dijimos que el motor se produce en explosiones. ¿Ya? El motor tiene unas cámaras llamadas cilindros. Dentro de estos cilindros se producen explosiones. Esas explosiones dan movimiento a los pistones. ¿Qué son los pistones? Son estos elementos que ustedes pueden ver acá. Ya. Ahí tenemos cuatro pistones. Un motor cierto de cuatro cilindros. Que es el más común que existe. En los vehículos por lo menos. ¿Ok? Ahí todos se van moviendo en forma sincronizada. Uno va bajando. Otro va subiendo. Son las diferentes carreras del pistón. Cuando salen las carreras del motor o carreras del pistón. Son que cuando uno va subiendo otro va bajando. A ver. Voy a explicar esto rápidamente. Porque también hay unas preguntas sobre esto. Por ejemplo. Uno de estos elementos que yo le puse flecha acá. ¿Cierto? Va a bajar o va a subir dependiendo el movimiento o la carrera que esté el motor. ¿Ya? Por ejemplo. El primer movimiento que hace el motor. ¿Ya? Uno de estos señores va a bajar. Se llama admisión. Voy a dibujar acá al ladito. Uno de estos mismos pistones. ¿Ya? ¿Ya? Entonces el pistón va a bajar. O sea. Va a ir del punto muerto superior al punto muerto inferior. Lo va a poner acá bajando. Bajando. ¿Ya? Cuando hace la admisión. Voy a colocar acá la derecha. A. De admisión. ¿Qué cosa es admisión? Admitir. Admite. Deja que entre combustible y benzina a la cámara. Admisión. Baja el pistón para que ingrese el aire con el combustible mezclado. ¿Ya? Después viene la segunda carrera. Ahora vamos a hacer otro pistón acá. Voy a hacerlo más abajito para que no estén todos en el mismo orden. Segunda carrera del pistón. Ahora el pistón va a ir subiendo. Va a ir al revés. Ahí puse la flecha hacia arriba. Subiendo. ¿Qué está haciendo ahora? Va comprimiendo la mezcla. Compresión. Primero admitió. Dejó que dentro de la mezcla de aire. Cuando hablo de mezcla me refiero a aire y combustible. ¿Ya? Después va a comprimir esta mezcla. Voy a poner la derecha C. De compresión. Segunda carrera. Comprimir. Compresión. Va subiendo. Va hacia arriba. Comprime. 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 Hasta el punto máximo. Llega al punto máximo. Voy a hacer un tercer pistón acá. ¿Cierto? Llega al punto máximo de compresión. ¿Y qué pasa? Hay una chispita. Gracias a la bujía. Que enciende la mezcla. Y se produce una explosión. Voy a colocar una letra E acá de explosión. ¿Cierto? Explosión. Una E y una X. Explosión. Esto explota. Gracias a la explosión. El pistón vuelve a bajar. Entonces la carrera de explosión. Va del punto muerto superior. Al punto muerto inferior. Va bajando. Bajando. Listo. Explotó. Bajó el pistón. Y en la cuarta carrera. Vamos a la cuarta carrera. Del pistón. Cuarta carrera. Después de la explosión. El pistón vuelve a subir. Y luego la flecha hacia arriba de nuevo. Vuelve a subir. ¿Y por qué vuelve a subir? Porque va a barrer con todos los gases de escape. Los gases que resultaron de la explosión. Los va a sacar por el escape. Por el múltiple de escape. ¿Ya? Entonces viene escape. Voy a colocar acá la letra E. Nuevamente. Letra E. Y S. ¿Ya? ¿Qué significa escape? ¿Qué cosa es escape? Va sacando los gases hacia afuera. Por el múltiple de escape. ¿Ya? Entonces la carrera de escape va subiendo nuevamente. Va del punto muerto inferior al punto muerto superior. Subiendo. ¿Ya? Aquí nuevamente voy a hacer sus flechitas. Ahí. Subiendo. A ver. No. Mejor voy a ocupar la flecha. Voy a ocupar la flecha. Que está. Por aquí la tengo. Sale más bonito con la flecha. Ya. Entonces aquí. Va subiendo. Aquí. En la explosión. Va bajando. En la compresión. Va subiendo. No se ve muy bien. Las voy a borrar. Ya. Lo voy a hacer. Aquí abajo. Aquí en la admisión. Primero. Admite. Baja. Comprime. Va subiendo. Explota. Va bajando de nuevo. Y escape. Saca los gases. Va subiendo de nuevo. ¿Ok? Esos son los cuatro. Las cuatro carreras. Los cuatro trabajos que hace el motor internamente. Admisión. Compresión. Explosión. Y escape. ¿Ya? Ahí están entonces. No lo olviden porque hay unas preguntas de examen con respecto a esto. ¿Ya? Eso es lo que ocurre dentro de un motor. Así digamos a grosso modo. En principio general. En principio básico. Porque justamente esta clase es de principios básicos. ¿Ya? De funcionamiento del vehículo. ¿Ok? Ya. Voy a borrar todo. Ahora. Si quieren le saco un pantallazo rápidamente. Porque ya voy a borrar todo. Básicamente entonces. Eso es lo que ocurre en un motor. Cuando escuchamos ese ronroneo del motor. Son explosiones que a cada rato. O sea. En un segundo y varias explosiones. Imagínense que nos lo alcanzamos a ver con la vista humana. Entonces eso hace que un pistón vaya. Por ejemplo. Uno de estos va en la carrera de admisión. Va admitiendo. Mientras el ocho va bajando. Porque ya explotó. O perdón. Va subiendo. Porque ya explotó. Ahora va sacando lo que hace escape. Ya el ocho está en la carrera de comprensión. Va comprimiendo. Y así. Todo está haciendo un trabajo determinado. Todos van trabajando sincronizadamente. ¿Y para qué? Para que al final le den vuelta. A este. A este eje que está acá. Que se llama cigüeñal. Lo hacen girar. Gracias a que uno sube o trabaja. ¿Cierto? Van haciendo girar este eje. Que se llama cigüeñal. Y así obtenemos. El movimiento circular continuo. Así se obtiene el movimiento circular. El motor. ¿Cierto? Gracias a la explosión. Eso es básicamente lo que ocurre dentro de un motor. Ya le sacaron pantallazo. Voy a borrar todo lo que viene ahí. Y les sigo explicando. Ahora. Ustedes se harán cuenta que dentro del motor se produce mucha energía. Mucho calor. Mucha fuerza. Mucha energía. Debido a todo este trabajo de explosiones. Supuesto que sí. Entonces el motor necesita de un sistema que lo refrigere. Que lo vaya enfriando constantemente. Ese es el sistema de refrigeración. Todo vehículo tiene un sistema de refrigeración. ¿Y para qué sirve? Para aminorar el exceso de temperatura. Porque hay mucha temperatura contenida ahí dentro. Mucha temperatura. Ya entonces hay un sistema que constantemente. Cuando usted arranca el motor. Está. Voy a hacerlo esto con verde. Está. Aminorando la temperatura. O enfriando. De ese sistema de refrigeración. Uno puede pensar. Ah. Es como un refrigerador. No, no. Simplemente aminora el exceso de temperatura. ¿Y cómo se da eso? Bueno. Gracias a un líquido. Antiguamente se echaba agua de la llave. Hoy en día se echa líquido refrigerante. ¿Ya? ¿Por qué no se echa agua de la llave ya? Porque el agua de la llave. De la llave. El agua común y corriente. Genera corrosión. ¿Cierto? Dentro de los canales del motor. ¿Ok? Entonces hoy día. Todos los vehículos vienen con líquido refrigerante. Y es lo que uno tiene que agregar cuando quiere rellenar. ¿Ya? Ese líquido refrigerante. Se almacena principalmente en el radiador. Ahí dentro del radiador está. Ahí. Me salí del radiador. Espera un poquito. Ya. Aquí. Dentro del radiador. Aquí está este líquido refrigerante. Más conocido como agua verde. La más común es de color verde. También es de color roja. ¿Ya? Ya. Y este líquido refrigerante. Va hacia el motor. Y circula por dentro de unos canales que tiene el motor. ¿Para qué? Para lo que ya dije. Para minorar el exceso de temperatura. Está circulando. Circulando y circulando. Llega un momento. Hay una bomba que la hace circular. ¿De acuerdo? Llega un momento en que esta agüita o este líquido se calienta demasiado. Entonces ahí. Ojo porque voy a hacer una pregunta. Ojo con lo que estoy explicando porque voy a hacer una pregunta. Ahí se abre una llave llamada termostato. Voy a colocar la leche hasta acá. Una llave. Una llave de paso llamada termostato. Se abre para que deje salir el líquido que ya está muy caliente. Para que vuelva el radiador. Se devuelva el radiador. ¿Y para qué se devuelve? Para enfriarse nuevamente. ¿Y cómo se enfría? Se enfría porque el radiador tiene un montón de celditas. Y recibe el aire frío desde el exterior a través de la mascarilla del vehículo. ¿Ven que ahí dice aire? Entonces a través de la mascarilla del vehículo. Entra aire frío. Y también gracias al ventilador. Todos los autos traen un electo ventilador. Que hoy en día trabaja a través de un sensor. Antiguamente estaba siempre girando. Hoy en día no. Hoy en día de repente se apaga solito. Cuando no es necesario su servicio. Cuando es necesario se activa. Porque el agua viene muy caliente. Y ayuda a enfriar el agüita. ¿Ya? El ventilador o el electroventilador. También ayuda a enfriar el cuerpo externo del motor. Entonces el ventilador también ayuda a enfriar el motor. O el agua, el líquido refrigerante. Este ventilador se mueve generalmente a través de una correa. El mismo motor la mueve. ¿Ya? Ya. Ojo que voy a hacer una pregunta. Ahora que es la misma pregunta que sale en el examen. ¿Dónde se ubica el termostato? Recién hablé de él. ¿Dónde se ubica el termostato? Voy a dar tres alternativas. ¿A la salida del bloc del motor? ¿Se ubica en el radiador? ¿O a la entrada del bloc del motor? Di tres alternativas. Una. ¿A la salida del bloc del motor? Segunda alternativa. ¿En el radiador está el termostato? ¿O tercera alternativa? A la entrada del bloc del motor. ¿Dónde se ubica el termostato? Claro que sí. A la salida. Lo acabo de dibujar ahí. A la salida. La primera alternativa. Muy bien. Todos respondieron muy bien. Excelente. Pues yo se había puesto la letra T ahí. Ahí se ubica el termostato. Esa pregunta sale en el examen. ¿Y por qué está la salida? Porque es el que deja salir el agua, ¿cierto? El líquido refrigerante para que se vuelva a enfriar. Ya se abre ahí. Gracias a la temperatura. Cuando alcanza aproximadamente entre 82 y 85 grados. Antes que llegue a hervir. Se abre el termostato para que deje salir el agua. O el refrigerante. O llamamos agua. Generalmente llamamos agua. No acostumbramos a llamarle agua. Pero todos sabemos que es un líquido especial hoy en día. Impide la corrosión. Tiene anticongelante. Tiene anticorrosivo. Todas esas cositas. La famosa agua verde. ¿Ya? Ok. ¿Está en el blog? Sí. Está en la salida del blog. Luis Castillo. Está en la salida del blog. Muchos otros se puede ver. Se puede ver porque cuando uno mira el blog del motor. En la manguera acá. Hay como una cosita más grande. Como una carcasa. Se puede decir acá. Y allá adentro de esa carcasa. Está el termostato. En muchos vehículos es visible. ¿Ya? Y ahí está el termostato. Entonces uno muchas veces. Esta tapita tiene unos pernos. Uno lo saca. La abre. Y puede ver el termostato. Lo puede cambiar. Antes era más fácil. A ver. Le voy a decir una cosa importante. Antes la mecánica era mucho más fácil. Aquí. Parece que el mercado siempre piensa en fregarnos. Por un lado. A ver. La tecnología. El mercado. Nos ayuda. ¿Por qué nos ayuda? Porque claro. Es cada vez más moderno. Nos deja más cómodo. Cada vez hacemos menos cosas. Pero también. En cierta parte. Nos perjudica. Porque. Cada vez necesitamos de un técnico. Ya no lo podemos hacer nosotros. ¿Ya? Yo soy de la vieja escuela de conductores. Que igual me adapté a la nueva escuela. Porque obviamente enseño. Así que tengo que ir viendo los nuevos manuales. Y todo eso. Pero yo les puedo decir. Como conductor de la vieja escuela. Yo era de aquellos conductores. Que eran mecánicos al mismo tiempo. Bueno. De hecho estudié mecánico. Entonces. Yo arreglaba mi vehículo antes. Me acuerdo. El primer vehículo que tuve fue. Ahí ya no me acuerdo. Fue año 90. Sí. Fue año 90. Ahora me acordé. Fue año 90. Después del segundo. Fue año 98. Ya el primer vehículo que tuve. Funcionaba con carburador. Fue el primer vehículo. Tenía el vehículo con carburador. En esos años. Un Hyundai Stellar. Me acuerdo bien. Ya no. Hay de esos autos. Ya casi no los ven. Era grandes cuadrados. Parecido a limusina. Era bien bonito. El Hyundai Stellar. Stellar. Y ese yo lo armaba y lo desarmaba. Incluso le saqué hasta el carburador. Que era muy complicado. Lo limpie. Yo tenía que dejarlo más económico. Al final no me salió muy bien. Pero aprendí mucho con él. Y también el termostato. Yo se lo cambié y todo eso. Hoy en día ya prácticamente no puedes hacer eso. Porque el termostato viene súper escondido. Viene con un sensor hoy en día. Hoy en día la electrónica está presente en los vehículos. Entonces. ¿Qué pasa? A diferencia de antiguamente. Hoy en día tú llevas el vehículo de servicio técnico. Te lo enchufan en un escáner. Le colocan un escáner. ¿Cierto? Y te escanean todo el sistema. Y vean. ¿Dónde está la falla? Porque prácticamente todos los componentes. Salvo la mecánica más rígida. La mecánica más de suspensión. La mecánica más de chasis. Esa todavía se puede meter en mano. Pero lo que es la parte motor. La parte electrónica. La parte refrigeración. La parte lubricación. ¿Cierto? Todo eso hoy en día viene con sensores electrónicos. Comandados por un computador. Hoy en día todos los vehículos traen un computador. Esa es la llamada inyección electrónica. Los primeros vehículos en Chile de ese tipo. Empezaron en los años 90. A parecer. Y todos empezaron ya con inyección electrónica. Y ya se olvidó del carburador. ¿Ya? Entonces. ¿Qué ocurre hoy en día? Que estamos obligados a ir a un servicio técnico. Donde lo escanean. ¿Ya? Donde. Donde las partes mecánicas del vehículo. Son demasiado sofisticadas. O sea. Ya es muy difícil que cualquier mecánico. Si no tienen la implementación necesaria. Lleguen y metanan en un vehículo. Antiguamente. Como decían. Muchos de los mismos conductores. Eran los propios mecánicos de su vehículo. ¿Ya? Entonces. Eso ya hoy en día no ocurre. Hoy en día. Ya es muy difícil cambiar algunas cosas. Que antes era mucho más fácil. Entonces. Tienen sus pros y sus contras. Sus pros. Nos deja más cómodos. ¿Cierto? Es más fácil. Chequear un vehículo también. Por medio de escáner. Es mucho más cómodo. En el sentido que tú ya sabes. Donde está la falla. La encuentran rápidamente. No hay que andar desarmando tantas cosas. Y lo otro. Que están los mantenimientos programados. Tú ya sabes. Cuando te corresponde. Según el kilometraje. Tal revisión o tal mantenimiento. Antiguamente. Uno esperaba que la pieza falle. Para que recién la revise. O la vaya a cambiar. O la cambie uno mismo. ¿Ya? Entonces. Eso ha ido cambiando bastante hoy en día. Ya. Les comento eso entonces. Para que sepan. Carburador. Dice. Marca Viper. No. No alcancé a conocer esa marca. Luis Castillo. Todavía hay vehículos con carburador. Todavía. Hay vehículos con carburador. Pero son personas que por ahí. Mantengan sus vehículos antiguos. Les gusta mantenerlos. Son pocos. Se ven bastante pocos. Y lo mantienen bastante bien. Ya. Todavía hay refacciones que están saliendo de carburador. Oye. Gracias al internet. Igual podemos comprar. Repuesto y refacción en el extranjero. Entonces. También todavía se pueden encontrar piezas y repuestos para estos vehículos antiguos. Ya. Gracias al internet y todas estas conexiones que hay. Bueno. Volvamos acá entonces. Hablamos del sistema de refrigeración. Así de grosso modo. Ya sabemos lo que hace. Ya. ¿Por qué se podría sobrecalentar un motor? Ahí tenemos algunas situaciones que podrían hacer que la temperatura suba de un motor. Se lo acabo de enmarcar con verde. Mientras tanto yo le voy a hacer otra pregunta que suele aparecer en el examen. Con respecto al sistema de refrigeración. Si usted va conduciendo su vehículo. Y nota que la aguja de temperatura sube. De forma exagerada llegando a la zona roja. Eso indica que hay un sobrecalentamiento del motor. La pregunta es. ¿Qué haría usted? ¿Me puede responder? Esa pregunta. Los que no saben le dan a sus compañeros porque igual van a aprender. ¿Qué haría usted si se da cuenta que la temperatura sube, 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 sube y se va a la zona roja? Me están diciendo. Detenerse. Detener el vehículo. Detenerse. Parar el vehículo. Detenerse. 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 Y mecánico dice. Detener el auto. Ya. Perfecto. Respuesta correcta. Detener el vehículo y apagar el motor. Ese motor no puede seguir trabajando si está subiendo la temperatura. ¿Ok? Vamos a la práctica. Vamos a lo real. ¿Qué haría yo? Si vamos manejando y el vehículo sube la temperatura exageradamente, usted rápidamente busca un lugar lo más seguro que pueda. Porque la idea tampoco es parar en medio de la calzada o en medio de la autopista. Ojalá que no. Ojalá que sea en un lugar seguro, en una verma, en un estacionamiento. Se encuentra rápidamente buscar el lugar más seguro. Generalmente hacia el lado derecho. Y usted se detiene. Frena su vehículo y apaga su motor. Eso es lo que hace. La respuesta del examen dice detener el vehículo inmediatamente. Eso dice la respuesta porque es más cortita. Ya. Eso es lo que hay que marcar. Bien su respuesta de ustedes. Muy bien. Ahora vamos en términos más reales, términos prácticos. Usted, claro, busca un lugar seguro. Para su vehículo, ¿cierto? Lo detiene, pone freno de mano y apaga el motor. Porque ese vehículo no puede seguir funcionando. Que lo repare usted mismo ahí en el acto. Es difícil que usted lo repare. Porque ya dije, hoy día es muy difícil. Lo mejor que puede hacer usted es apagar el motor y esperar que se enfríe a temperatura ambiente. Y mientras tanto, llama a su mecánico de confianza. Llama a la grúa que él lo pueda remolcar. Pero usted no vuelva a arrancar ese motor. Porque por algún motivo, puede ser por eso es que está ahí, encerrado con verde. Pero por algún motivo subió a temperatura excesivamente. Si usted sigue haciendo trabajar ese motor, se va a echar el motor. ¿Ok? Ya, no lo olviden. Pasemos al sistema de lubricación ahora. Bastante parecido al sistema de refrigeración en cuanto a la importancia que tiene. ¿Ya? Tiene mucha importancia. Acá abajito podemos ver, dice la lubricación. ¿Qué cosa es la lubricación del vehículo? Cuando nos hablan de lubricación, nos hablan del aceite. El aceite del vehículo. ¿Qué lubrica? ¿Qué lubrica? Las partes que se mueven dentro del motor. Dentro del motor se mueven muchas piezas muy rápido. Muy rápido. Y estas piezas tienen que estar constantemente siendo bañadas en aceite. ¿Para qué? Para que no haya un roce directo entre ellas. Para que no haya una fricción. Entonces, entre las partes móviles del motor siempre circula una película de aceite que evita el roce directo. ¿Ya? Eso es la lubricación en el fondo. Este aceite, ¿cierto? Se contiene en el cárter que es la guatita del motor abajo. Cuando arrancamos el motor comienza la bomba aceite a funcionar y comienza a bañar todas estas piezas dentro del motor. ¿Ok? Ahí ustedes pueden leer en el cuadrito enrosado está la misión del aceite, lo que yo acabo de decir. ¿Ok? El aceite debe cambiarse cada cierto tiempo, según lo que indica el fabricante, porque el aceite va perdiendo sus propiedades con el tiempo. Entonces, ya no va a lubricar como corresponde cuando ya el aceite se empieza a agotar. Entonces, esto es según kilometraje y el aceite se cambia. ¿Cada cuánto tiempo? En la mayoría de los vehículos, los tipos de aceite cada 10.000 kilómetros. Pero siempre hay que ver qué es lo que dice el fabricante. ¿Cada cuánto kilometraje se hace el cambio de aceite y el cambio de frilcho también? ¿Ya? Pregunta de examen. Aquí voy a hacer una sola pregunta. Pregunta de examen. ¿Qué haría usted si va conduciendo? Y usted como buen conductor, porque usted va a ser un buen conductor, ¿cierto? Y va a ir dando miraditas a su tablero de vez en cuando, unas miraditas ahí. No va a ser ese conductor que no mira nunca el tablero. No. Debemos dar miradas rápidas al tablero para ver la velocidad, ¿cierto? Las revoluciones y cualquier luz que se encienda. ¿Ya? Y usted como buen conductor de repente vio que se le encendió esa luz en el tablero de instrumento. Esa lucecita. ¿Qué haría usted? Dice la pregunta de examen también, porque igual está esa pregunta. A ver si me pueden responder. ¿Qué haría usted en ese caso? Estoy tratando de graduar acá la ventanita de chat. Y nuevamente todo el mundo me responde, detenerse. Exactamente. Hace lo mismo que acabo de decir que haría si falla el sistema de refrigeración. Exactamente lo mismo. Detener el vehículo y apagar el motor. Sí, es exactamente lo mismo. Ya busca un lugar seguro. Frena su vehículo y apaga su motor. ¿Por qué ese motor no puede seguir funcionando con un déficit de aceite? ¿Por qué? Porque usted se va a echar las piezas vitales del motor. Y esa reparación le va a salir carísima. Por suerte el sistema te avisa antes de que colapse. El sistema te avisa. Esa luz se va a encender antes. Cuando llegue a un punto crítico la presión de aceite, te va a avisar. No te va a avisar cuando el sistema ya esté fundido. No, te va a avisar antes. Ahora, si tú no lo miraste, si tú seguiste manejando y como si nada y no le diste la importancia a esa luz, te vas a echar el motor. Entonces, te das cuenta que esa luz empezó a parpadear o se encendió. Busca un lugar seguro, detener el vehículo, detener el motor. ¿Ya? No le voy a decir que lo reparen porque no nos vamos a meter a abrir un motor. No. Pero hay un problema en la lubricación. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Lo mismo que el anterior. Llamamos la grúa, llamamos al mecánico de confianza o alguien cierto que sepa de esto para que nos auxilie o nos remolque el vehículo según sea el caso. ¿Ya? Ya, eso en términos prácticos. Ahí está entonces estimado. Seguimos hablando del motor. Estos dos sistemas que acabo de comentar son los más importantes del motor. La refrigeración y la lubricación. La lubricación o el aceite se mide a través de una amarilla. Cada cierto tiempo hay que revisarla, ¿cierto? Según lo que indica el fabricante, igual, cómo está la cantidad de aceite contenida en el motor. Eso te lo dice una varillita. Yo siempre recomiendo a mis alumnos que, si están haciendo el curso en una escuela de conductores, les digan a su instructor que quieren ver los niveles del motor. Y ahí su instructor debería enseñarles cómo se revisa el refrigerante, que se contiene en un depósito, cómo se revisa la varilla de aceite, cómo se saca, cómo se limpia, ¿cierto? Qué cosa es lo que hay que ver en la varilla. Y después se vuelve a meter ahí mismo donde lo sacaste, ¿ya? Cómo se revisan las conexiones de la batería, que es lo que vamos a hablar ahora. Los bornes, ¿cierto? Que estén bien ajustaditos. La correa del alternador, ¿dónde está? En los vehículos que se puede revisar. No todo se puede revisar porque uno lo tiene muy oculta, pero en otro está la víctima. La correa del alternador que esté siempre bien tensa, ¿ya? El líquido de frenos, ¿dónde se revisa? ¿Cómo se revisa? El líquido hidráulico. Esos chequeos son importantísimos y son súper fáciles y simples. Pero hay que hacerlo in situ, en el lugar, con un auto y con el capó abierto, y el interruptor se los tiene que enseñar. O, si hay alguien en la casa que sepa, también por algún familiar que le enseñe a revisar los niveles del motor. No se olviden que los niveles del motor siempre se revisan con el vehículo detenido y frío. No con el auto caliente, no después que anduviste, lo vas a revisar. No. El auto debe estar frío, debe estar sin haber arrancado el motor durante un buen tiempo para que no se quemen ustedes, porque se pueden quemar las manos. ¿Ya? Entonces, siempre vehículo frío, auto detenido, y ojalá que el auto esté en lugar plano. ¿Ya? Porque si está en una pendiente, todos estos fluidos se corren del lugar y les va a dar una mala lectura. ¿Ok? Ya, vamos al sistema eléctrico. Igual, es un sistema... Bueno, son todos importantes, en realidad, para el funcionamiento del motor. ¿Ya? Y la electricidad del auto la ocupa para muchas cosas igual. Todos los autos tienen luces, luz interior, luz exterior, diferentes tipos de luces, ¿cierto? Que indican... Todo eso ocupa electricidad. La calefacción, la radio... O sea, hoy día ocupa mucha electricidad el vehículo. Y principalmente para que produzca la chispa. La chispa que enciende las mezclas que hace que el motor funcione. Todo eso es gracias a la electricidad. ¿Y cómo el auto genera la electricidad? Ahí me escribió algo bien largo. Enseguida lo voy a leer. Déjenme terminar con la idea y los voy a leer enseguida. ¿Cómo el auto genera la electricidad? Gracias al alternador. El alternador es el que genera electricidad. Cuando el auto está funcionando, el alternador está funcionando gracias a una correa, como ustedes pueden ver acá. Ahí hay una flecha amarilla que está mostrando, ¿cierto? Lo que es el alternador. Yo le voy a volver a marcar acá. A ver, un segundito. Se los voy a marcar con una flecha roja, ¿sí? Aquí tenemos el alternador, ¿cierto? Y esta sería la correa que mueve al alternador. Esa correa lo hace girar porque el alternador está unido con esa correa al motor. El motor está funcionando, hace girar el alternador. ¿Y para qué lo hace girar? Para que el alternador genere energía eléctrica. En el fondo es eso. El alternador es un generador de energía. Ese es su cargador. ¿Ya? Y el alternador alimenta todos los sistemas eléctricos del auto y a su vez mantiene la carga de la batería. El alternador mantiene la carga de la batería. Carga la batería. La batería no produce carga por sí sola, no. La batería guarda energía, acumula energía. Es un acumulador de energía. ¿Y para qué guarda energía la batería? Para cuando el auto está apagado, apagado, ¿cierto? Nadie lo ha hecho andar todavía. El motor, el alternador no está trabajando, no está produciendo energía. Entonces, ¿cómo arrancó el vehículo? Ah, porque acá hay energía que está guardadita en la batería. Y por eso el vehículo arranca. Una vez que el vehículo ya arrancó, el motor comienza a trabajar y el alternador está trabajando también. Entonces, está generando energía, ¿ok? Ya, así entonces se carga la batería. ¿Qué es lo que puede realizar usted acá? Principalmente esa correa, que ya la puse con una flecha ahí, que sea siempre bien tensa, bien tirante, que no esté suelta, que no esté a punto de cortarse, porque igual se desgasta con los años y con el uso, ¿ya? Y la batería puede chequear que los bornes, estos de acá son los bornes de la batería, acá los voy a marcar. Borne, pongámosle que ese sea el positivo, y este otro el negativo, ¿ya? Estén bien unidos a esta abrazadera, bien apretaditos, bien ajustaditos, que no esté suelta. Ahí tiene una tuerquita, ustedes pueden ver la tuerca, ¿cierto? Ahí, esa que esté bien ajustadita. Si la va a apretar, tenga cuidado con la llave de no hacer contacto entre estos dos bornes, porque está siendo contacto negativo con positivo, le haga un chispazo. Entonces, con mucho cuidado, aprieta un borne, aprieta el otro, si estuviera que apretarlo, si estuvieran sueltos, o si hubiera que limpiarlo, porque esto igual se limpia, ¿ya? ¿Cuándo se limpia? Cuando se llena de sulfatos, de asulfatamiento, que es como una especie de corrosión que se llena acá, ¿cierto? De asulfatamiento, y eso impide que pase bien la corriente. Bornes asulfatados de batería, ¿ya? Por acá dice que se recomienda limpiarlos con agua destilada. Acá. Importante, dice, revisar el nivel del líquido de la batería. Ah, ya, el nivel del líquido, en seguida le explico, ¿ya? Y en caso de estar bajo, se puede... Ah, perdón, 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 nada que ver, nada que ver. Saco eso. No, no dice cómo limpiar los bornes de la batería. Pero se recomienda, es una pregunta de examen, se recomienda limpiar estos bornes y estas brazaderas con agua con bicarbonato, con agua con bicarbonato. O con limón artificial, también lo puedes limpiar. O con Coca-Cola, igual lo limpia el alibuno, ¿ya? Después, el líquido interior de la batería. Todas las baterías en su interior traen líquido, conocido como el electrolito, una solución especial que traen ahí. Una solución especial, ¿cierto? Que se conoce como el electrolito. Antiguamente, porque ya no se hace, ¿se dan cuenta cómo la tecnología nos va dejando más cómodo? Antiguamente, había que sacar estas tapitas que ustedes ven acá, que están de color verde, y revisar uno por uno el nivel del líquido de batería. Y si uno veía que estaba muy bajo, había que rellenar con agua destilada. Eso hoy en día ya no se hace porque las baterías vienen selladas. Entonces, trae una vida útil. Las baterías hay que vienen indicadas. Tienen incluso un tipo de indicador de colores cuando la batería ya está perdiendo su vida útil y cuando hay que después desecharla. La batería normal generalmente dura como cuatro o cinco años. Va a depender la marca y la calidad. ¿Ya? Entonces hoy en día ya no se revisa el nivel interior. Antiguamente sí. Se hacía aquello. Y ahí se agregaba agua destilada. Hoy en día ya no se hace y de hecho vienen selladas. ¿Ok? Eso entonces usted puede revisar en su sistema eléctrico estimado salud. ¿Ya? Con el alternador, ¿cierto? Terminales de batería y que estén bien limpios, que estén superados. Y si tuviera baterías antiguas, que lo dudo porque ya casi no se venden. ¿Ya? Revisar el líquido interior de la batería y que tengan cuidado, ¿Sí? Al salir de estas tapitas porque lo que hay acá adentro es ácido sulfúrico y nos puede dañar la vista incluso. ¿Ya? Tener cuidado con eso. Muy bien. Ahora los voy a leer que me están comentando acá mientras sigo. Por favor, los comentarios hay que tener que resumirlos porque el tema es largo. Rodrigo me dice hola, me pagué como cuatro veces me pegué, me pagué como cuatro veces la práctica test. Claro, por las fechas que dan las municipalidades y reprobé mi primera prueba. Hasta ahora vengo de repetir mi examen y pude aprobarlo. Felicitaciones, Rodrigo, felicitaciones. Oiga, ojo, no todas las personas, ¿cierto? A lo mejor tenemos el tiempo, tenemos quizás la libertad de aprender a la primera porque tenemos que manejar muchas cosas. La vida hoy en día, ¿cierto? Es muy agitada, trabajo, estudio, más encima estudiar para licencia es mucho. Así que te entiendo, Rodrigo, que a veces pasa eso, que no nos va bien a la primera pero te felicito por tu perseverancia porque después finalmente aprobaste. Qué bueno. Dice saludos, escuché algunos videos y la explicación de mis errores. Qué bueno que pudiste ver los videos, Rodrigo, en los likes. Por lo que me voy dando cuenta, tienes justamente poco tiempo, Rodrigo, tienes poco tiempo pero fuiste perseverante porque finalmente él podía ver las grabaciones nomás, dice. Así que qué bueno, solo me falta el proactivo. Ya aprobó el teórico, Rodrigo, felicitaciones. El que sigue la consigue. Fue muy perseverante y finalmente aprobó. Te felicito. Dice, solo me falta el práctico por lluvias, dice, no salió en el día de hoy. Ya, mejor todavía esperar el tiempo bueno mejor, ya, que no hayan lluvias porque es más fácil conducir sin lluvias, obviamente. Muy bien, Rodrigo, te felicito que perseveraste y finalmente aprobaste el práctico. Genial. Y ahora te falta, perdón, el teórico, aprobaste el teórico y ahora solamente te falta el práctico. Felicitaciones a Rodrigo, entonces, que ya está próximo a tener su licencia. Y por último, Watson me dice, al desconectar la batería, dice, ¿qué borne debo desconectar primero, profe? Buena pregunta. Si tuvieras que desconectar la batería, te recomiendo con mucho cuidado desconectar primero el positivo porque es el que lleva la carga. Desconecta el positivo y trate de no tocar ninguna parte, ninguna parte metálica del vehículo porque estaría haciendo masa. Con mucho cuidado desconecta el positivo y déjalo en un lugar plástico puede ser donde no toque ninguna parte metálica. ¿Ya? Eso hacer con el borne positivo. Siempre el positivo primero. Después el negativo no hay problema. El borne negativo es masa, así que se puede tocar con la misma masa, no hay problema. ¿Ya? Puede tocar con la parte metálica, no hay problema. Siempre desconecta primero el más. ¿Ya? Y ese tiene que ser cuidadoso. El más es el positivo que no toque ninguna parte metálica del vehículo. Siempre, obviamente, todo esto se hace con el motor apagado y la llave de afuera, obviamente. ¿Ya? Eso Watson. Bien, sigamos entonces, estimados alumnos. Saco el sistema eléctrico. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos sistema de combustible y sistema de escape. Este es el último sistema del motor que vamos a ver. Sistema de combustible primero. Esto es lo que alimenta al motor porque el motor necesita combustible para una función, en este caso gasolina. ¿Ya? ¿Cómo se compone el sistema de combustible? Esta es una pregunta de examen. Esta pregunta es súper difícil. Aparece en el examen. Así es que voy a traer la pregunta de partida así empezando al tiro el tema. ¿Quién sabe? Si alguien lo sabe, lo felicito porque esta pregunta es difícil. ¿Quién sabe cómo se compone el sistema de combustible? Yo lo voy a ir dibujando primero y a ver si alguien me puede decir cuáles son los componentes del sistema de combustible. Yo lo voy a dibujar acá al ladito. ¿Cuáles pueden ser los componentes? Si alguien me responde esa pregunta lo felicito porque esa pregunta es difícil. Bueno, le voy a dar una sola pista. Lo primero que estoy tratando de dibujar es el estanque de combustible. Ese es como el principal componente. Ese es el primero, ¿ya? El que estoy tratando de dibujar. Si alguien me responde ¿qué más compone el sistema de combustible? Yo le dije una. El estanque. ¿Ya? ¿Qué más compone el sistema de combustible? Sigo dibujando. ¿Qué más compone nadie me responde? ¿Componente del sistema de combustible? Esa pregunta está en el examen. Tanque, tuberías, filtro, carburaje. Ya. Tuberías, estanque, conducto y bomba. Lo felicito realmente. Lo felicito. Sobre todo a uno. Enseguida voy a decir a quién. Ya. Bien. O a dos, mejor dicho. Ya. Muy bien. Ahí rudimentariamente traté dibujar el sistema de combustible. Muy, pero muy bien. Todas las respuestas muy bien. Respondió Fernando, respondió Luis, respondió Samsung, respondió Camila. Excelente. Ya, lo felicito. Lo felicito a todos. Tuberías, dice Fernando. Sí, tuberías también, pero faltamos a Fernando. Luis lo dijo casi todo, pero Luis se fue al sistema antiguo porque dijo carburador. Carburador. En cambio, la Camila dijo bomba de inyección. Pero a la Camila le faltó las tuberías. Sin las tuberías o sin las cañerías no podemos llevar el combustible al motor. A la Camila le faltó eso. Ya. Y a Samsung, Samsung dijo estanque, conductos o cañerías lo mismo y bomba. Te faltó filtro, o sea, a todos les faltó algo. A todos les faltó algo. Y Luis Castillo se ríe porque dice que tiene 55 años y habla de carburador, él por supuesto es de la vieja escuela. Muy bien, Luis Castillo. Somos de la vieja escuela, Luis Castillo. Somos de la vieja escuela. Ya, pero tiene que actualizarse porque hoy en día ya casi no va a encontrar vehículos con carburador, amigo mío. Muy bien, entonces, estanque de combustible. Sí, acá voy a poner la E de estanque. Onde se, donde encha el combustible, ¿cierto? Acá está la entrada del combustible. Acá lo pueden ver ustedes. A ver, hay una foto acá al lado. Ahí están metiendo cierto benzina al estanque, ¿cierto? Se tienen entrada ahí, ¿ya? ¿Y por qué yo le hice una guatita acá abajo? ¿Por qué le hice? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que yo le estanque? Mira, acá voy a marcarla. ¿Por qué creen que yo le estanque? La estoy haciendo como ayudado ahí. ¿Por qué yo le hice como una guatita ahí? ¿Por qué? La reserva, excelente. Todos los estanques llevan una reserva. Que cuando llega ahí se enciende la lucecita. Esas lucecitas se encienden en amarillo. Que está diciendo que solo te quedan la reserva, que vayas a la bomba a cargar. Muy bien, excelente. Excelente ahí. La reserva de combustible. Ya. Entonces, lo compone el sistema de combustible. El estanque de combustible. Las cañerías que llevan el combustible, lo que solo traen, viene de vuelta. El combustible que no se quema, viene de vuelta al estanque. ¿Ya? Y los filtros, porque la benzina no es limpia, entonces tiene que filtrar. Si yo acá le puse un filtro. La F de filtro acá. Filtro. ¿Cierto? Cañerías. Acá una C de cañerías. ¿Ya? Y la bomba inyectora o bomba de inyección o sistema de inyección, como la querían llamar. Antiguamente carburador. ¿Ya? Bomba. Le puse una B ahí de bomba de inyección. ¿Ya? Bomba de inyección. La voy a poner ahí ahí. ¿Ya? De inyección. ¿Ya? Bomba de inyección. Muy, pero muy bien. Esa pregunta aparece en el examen y eso es lo que compone el sistema de combustible. Es tanque, cañerías, filtros y bomba de inyección. Tan simple como eso. No lo olviden, por favor, porque es una pregunta de examen. Ya veamos. ¿Qué nos dice acá el sistema de combustible? Dice gasolina. Los vapores de gasolina pueden ser cancerígenos. Sí, evite inhalarlo. Cuando usted le esté echando gasolina, igual es difícil no inhalarlo, pero yo siempre recomiendo abra todas las ventanillas para que no quede el gas dentro de la cabina cuando vaya a cargar combustible. ¿Ya? Yo siempre abro las dos, por lo menos las dos delanteras. ¿Ya? Porque si abre una sola para pagar, para pasar la tarjeta, va a entrar el gas dentro de la cabina y va a quedar y usted se lo va a inhalar. Abra las dos ventanillas. ¿Ya? ¿Qué más dice? Dice, procure llenar el estanque de combustible cada vez que vaya la bomba de benzina contaminará menos al liberar menos gas. Se recomienda, ojalá, siempre circular con el estanque lleno. Eso depende, obviamente, del bolsillo de cada uno. Mira, eso a veces es difícil, ¿cierto? Llenar el estanque. Pero bueno, si usted, el que puede, puede como si dice, si usted puede andar con el estanque lleno, genial. Dicen que, y es verdad, que economiza más combustible. Sí, se gasta más lento el combustible, verdad, ¿ya? Queda menos espacio en el estanque vacío, genera menos gases, verdad. Entonces, el combustible dura más y contamina menos, igual. Andar con el estanque casi siempre lleno, cada vez que se pueda. Después dice, frecuentes frenadas y aceleraciones al conducir causan un alto consumo de combustible, verdad. Lo que más consume de combustible es parar y salir, o frenar y acelerar, ¿ya? O acelerar bruscamente de golpe. Los cambios menores, los cambios, las marchas bajas, son las que más consume combustible, sobre todo la primera, consume mucho combustible, ¿ok? Después dice, si al conducir usted siente un olor fuerte a gasolina, debe detenerse a investigar la causa del problema. Sí, no debería ingresar olor a gasolina a la cabina si usted no está cargando. Miren, le voy a contar una anécdota, una experiencia le voy a contar y con esto voy a, van a quedar súper claros con eso que dice ahí del olor a gasolina. Un día cierto pasé a cargar combustible a la bomba, la persona que me cargó combustible, ustedes no lo van a creer, pero estaba bajo los efectos del alcohol. Yo me di cuenta pero después cuando llegué saliendo. ¿Por qué? Porque fue un día domingo que fui a cargar gasolina en la mañana, un domingo en la mañana y el bombero estaba muy, muy lleno, muy bueno para conversar, me empezó a hacer conversa, me empezó a hablar de una fiesta costumbrista que había ido, lo había pasado chancho y todo eso y ahí yo, genial, qué bueno ya, qué bonito, qué simpático ya. Cargué benzina, salí de la bomba, me fui y después de 10 minutos el olor persistía a gasolina. Abrí los víridos, los bajé, los subí, los víridos y el olor a gasolina seguía. ¿Y qué hice yo? Lo mismo que dice acá. Deténgase para investigar la causa del problema. Entonces llegué a la carretera, ¿cierto? Después de 10, 15 minutos que había cargado, me fui a la orilla, me detuve. ¿Y qué pasó? Que el caballero de la bomba me había dejado esta tapa abierta, esta tapita que está aquí, la tapa que va enroscada. Me había cerrado la de afuera, sí, esta estaba cerrada, pero la de adentro, la de interior, había quedado abierta y por aquí estaba saliendo gasolina con los movimientos del vehículo. Ese olor persistía. Sumamente peligroso porque la gasolina es altamente inflamable y ese olor se sienta al tiro. Eso es lo bueno de la gasolina, bueno, digamos lo bueno en checomilla, que el olor es muy notorio porque de hecho tiene ese aditivo para que lo podamos percibir. Hay una pregunta que por ahí dice si el olfato se usa en la conducción. Sí, el olfato también es un sentido que ocupamos para percibir ciertos olores del vehículo. Olor a quemado, olor a goma quemada, si se quedaron, por ejemplo, las blatas pegadas, olor a líquido de freno, ya el olor a gasolina principalmente, si hay alguna filtración o fuga de gasolina, que eso es altamente peligroso porque hay peligro de incendio. Hay una pregunta que habla de eso también, ¿cierto? Si hay olor a gasolina en el vehículo interior del vehículo, ¿cuál es el peligro? Hay peligro de incendiarse, ¿ok? Sumamente peligroso. Bueno, entonces yo ahí procedí a estacionarme en un lugar seguro, obviamente, ve el problema, me di cuenta del tiro, me bajé, puse bien la tapa como corresponde y la cerré. ¿Ya? Esa anécdota entonces para que ustedes no se olviden. Por último, al cargar el motor, siempre tenga cuidado de, cuando usted carga, perdón, al cargar benzina, al cargar combustible, perdón, siempre tome cuidado de, como dice ahí, motor apagado. Siempre el motor apagado. Evitar y nadar los vapores a la gasolina, como ya les dije, yo te abrí todas las ventanillas para que estos vapores de la gasolina salgan pronto de la cabina del auto. ¿Ya? Jamás, jamás, bueno, eso, sentido común, jamás de los jamás usted va a encender mientras esté cargando benzina nada que produzca chispa. No se le va a ocurrir encender un cigarrillo, pues, no, no, no. Aparte que fuma la hace muy mal. Incluso se recomienda no hablar por celular mientras usted cargue benzina. ¿Por qué? Porque se dice que los celulares cuando están en una llamada activan o suben su temperatura activando cierta chispa electrónica interior. ¿Ya? Y obviamente con todo el gas de la gasolina que es inflamable esto puede ser peligroso. Por eso se dice no hablar por celular mientras esté cargando benzina. Gasolina. ¿Ok? Ya, eso entonces estimado para lo que es el sistema de combustible. Finalmente, este combustible que llega al motor se quema y se transforma nuevamente en gas. ¿Ya? Son los gases de escape. Vamos al sistema de escape ahora. Estos gases de escape son barridos por el mismo pistón saca, ¿cierto? Como ya habíamos visto delante hacia el múltiple de escape para que salgan hacia el exterior. Múltiple de escape y salen hacia el exterior. ¿Cierto? Son evacuados hacia el medio ambiente. Hoy en día todos los vehículos traen un convertidor catalítico ¿Ya? Que ayuda en cierta forma a depurar un poco los gases a que no sean tan contaminantes. Hay una norma igual de gases de escape, ¿cierto? Una norma de emisión de gases en Chile que ningún vehículo puede estar o puede salir de esa norma. En la revisión técnica cuando realizan el vehículo ellos miden cuál es la cantidad de gases que está saliendo. ¿Ya? Si un vehículo está contaminando más de lo que dice la norma ese vehículo queda rechazado y tiene que reparar su sistema de escape. ¿Ok? El convertidor catalítico justamente mide estos gases cómo van saliendo porque ahí lleva un sensor y le va avisando al computador cómo está la quema de combustible. Si es correcta si no es correcta para que el computador vaya equiparando esto y los gases de escape no sean tan nocivos. También en cierta manera los filca produce como tiene como un sistema de filtración de contaminantes. Pero pese a todo esto que hoy en día la tecnología nos da igual los gases que salen son nocivos. Igual son nocivos para la salud. Ya entonces los gases de escape pese a que hoy en día existe gasolina sin plomo los autos tienen convertidor catalítico ya esto se mide se trata de aminorar pero igual son nocivos para la salud igual contaminan. El principal agente contaminante que tiene los gases de escape es el monóxido de carbono que es altamente venenoso. Hay que tener mucho cuidado de no tener un vehículo mucho rato andando en un recinto cerrado en garage en talleres ¿cierto? Tratar de no tenerlo siempre funcionando porque las personas que están al lado están inhalando aquello. ¿ok? Entonces apagar el motor sobre todo en recintos cerrados. Igual se recomienda en toda parada larga que sea en toda detención que usted debe estar esperando algo o alguien apague su motor por cualquier situación que usted tenga una parada que supere el minuto que usted esté parado ahí con su vehículo apague el motor. Va a consumir menos combustible y va a contaminar menos. ¿Ya? Los gases de escape no se ven cuando el motor está funcionando bien está trabajando bien está a buena temperatura los gases de escape son incoloros e inoloros no se sienten no se perciben entonces una persona podría estarse envenenando inhalando estos gases sin darse cuenta más hoy en día que los vehículos gracias a la tecnología son bastante silenciosos porque traen buenos silenciadores el silenciador que forma parte del sistema de escape cumple la función de aminorar los ruidos que emite el motor entonces una vez ni siquiera escucha y no sabe cómo otro está funcionando yo siempre digo hay que tener cuidado de los estacionamientos subterráneos a mí no me gusta estacionar mucho justamente los estacionamientos subterráneos a veces lo hago sí pero ahí caminar mucho en esos estacionamientos donde hay muchos motores funcionando a veces cuidado porque hay aunque tienen ventilación igual pero igual se concentran mucho más muchos más gases que al aire libre ¿ya? entonces ser cuidadosos en eso estimados alumnos hay una pregunta que habla de los primeros síntomas que siente una persona son las ganas de vomitar ¿ya? los primeros síntomas son las náuseas las ganas de vomitar también puede venir dolor de cabeza ¿ya? ¿y qué partes atacan principalmente los gases de escape o los óxidos nítricos componentes de los gases de escape? las partes húmedas del cuerpo las mucosas como la nariz se siente picazón en la nariz siente que se cierra la garganta te pican los ojos ¿ya? esos son los primeros síntomas ciertos de que te están haciendo efecto los mal efecto los óxidos nítricos de los gases de escape ¿ok? para tener cuidado con aquello un sistema de escape roto que produce un ruido diferente en el motor cambia el ruido el sonido del motor se pone más ruidoso que el motor un sistema de escape roto igual hace que penetren gases a la cabina del vehículo y que usted vaya inhalando esos gases entonces hay que tener mucho cuidado con aquello ¿ya? sistema de escape roto cuando detectamos eso taller inmediatamente para que lo reparen ¿ok? bien eso entonces estimado con los gases de escape ah por último si usted ve que los gases de escape tienen un color blanquecino ¿cierto? con vapor de agua de hecho es vapor de agua eso es normal en las mañanas así que no se asuste eso es normal es vapor de agua porque la humedad que se condensa en el sistema de escape sale después con el calor hacia afuera en forma de vapor así que no se asuste eso es normal ahora si usted ve un humo de color oscuro negruzco ¿ya? eso indica un problema en el sistema de inyección filtros tapados la mezcla no es la correcta la benzina que se está quemando se está quemando de mala manera generalmente por filtros sucios tapados ¿ya? y si usted ve que en el escape de su vehículo sale un color medio azulino negro pero oscuro pero azulino ¿ya? esto pasa en vehículos ya muy viejitos muy deteriorados es porque ese motor está quemando aceite está pasando aceite en la cámara de combustión y está eso está quemando el aceite no debería pasar a la cámara de combustión ¿ok? ya eso estimamos entonces con el sistema de escape y ahí terminamos de ver los sistemas del motor del vehículo vamos ahora a otro sistema importante igual que es el sistema de fren tiene mucho que ver con la seguridad activa a ver primero que nada voy a hablar un poquito de seguridad activa seguridad activa voy a hacer una pregunta para esto voy a dar dos opciones la pregunta es ¿qué es la seguridad activa? y voy a dar dos alternativas dos opciones solamente la seguridad activa son los sistemas que mueven al vehículo primera opción seguridad activa son los sistemas que mueven al vehículo segunda opción seguridad activa son los sistemas que protegen al conductor cuando ocurre un accidente entonces ¿qué es la seguridad activa? los sistemas que mueven al vehículo o los sistemas que protegen al conductor y su ocupante sistemas que mueven al vehículo o que protegen al conductor respuesta correcta primera opción primera opción la seguridad activa es todo lo que mueve al vehículo todos los sistemas que hacen que el vehículo pueda desplazarse con seguridad desde los neumáticos los frenos porque mover el vehículo implica también pararlo los frenos también aquí va el sistema de frenos la dirección la suspensión los puntos de equilibrio que tenga el vehículo el peso el reparto de su peso las luces para poder ver todo lo que mueve lo que hace que usted pueda conducir el vehículo moverlo de manera segura eso se conoce como seguridad activa activa porque está actuando para que usted pueda conducir su vehículo por ende los frenos que vamos a hablar ahora el sistema de frenos corresponde a la seguridad activa no se olvide la seguridad pasiva ya vamos a hablar dejemos eso para después entonces justamente los frenos uno de los principales sistemas de seguridad activa que hay hay más este es muy importante ya porque es el que hace que bajemos la velocidad o que paremos al vehículo todos los autos todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos dos frenos de servicio que es el de pedal el pedal de freno que todos ustedes lo conocen supongo todos los autos traen un pedal de freno ese es el freno de servicio y freno de estacionamiento que ustedes lo conocen como freno de mano ya todos los vehículos traen freno de servicio y freno de estacionamiento ok no se olviden de aquello lo que es el freno de servicio o sistema de freno general que es el que trabaja en las cuatro ruedas ya el sistema de freno de servicio trabaja en las cuatro ruedas el freno de mano de estacionamiento trabaja solamente en las ruedas traseras sirve solo para mantener frenado el auto cuando el auto se estaciona ya el freno de servicio que trabaja en las cuatro ruedas funciona en casi todos los vehículos a través de líquido líquido de frenos ya ok este líquido que aquí lo estoy marcando voy a cambiar el color mejor el color rojito que es más más vistoso ya este líquido que aquí estoy encerrando el depósito con rojo ya se contiene en un depósito como podemos ver ahí y es el que llena las cañerías ya a cada rueda llega una cañería cuando usted presiona el pedal de freno ese líquido hace presión a su vez en las balatas en las pastillas que son unas plaquitas que van en las ruedas del vehículo en el interior de la parte mecánica de la rueda del vehículo en las cuatro ruedas del vehículo ok entonces el vehículo se frena gracias al líquido de freno te presiona el pedal de freno ¿qué pasa cuando usted presiona el pedal de freno? se activa el servo de freno ¿qué es el servo de freno? podemos decir que es un ayudante es un sistema auxiliar que multiplica la presión que usted aplica si usted aplicó no sé 50 gramos de presión con su pie el servo de freno lo multiplica en 3 kilos de presión por dar un ejemplo entonces con esa presión el líquido de freno mueve estas plaquitas a través de un pistoncito que se llama cilindro de freno ya mueve estas plaquitas que se expanden no se cierran para que vayan frenando la rueda ya sea que tengamos freno de disco o freno de tambor los dos sistemas de freno más conocidos que hay esa pregunta de examen igual los dos sistemas de freno más conocidos son de disco y de tambor de disco es un disco que va girando y cuando uno quiere frenarlo hay unas plaquitas llamadas pastillas que se cierran contra el disco para que el disco se vaya frenando y de tambor tipo un tambor así tipo una olla cónica así que es la que gira cierto y las que están dentro las placas se llaman balatas estas se abran se expanden haciendo presión contra el tambor para que el vehículo se vaya frenando ok lo que son pastillas y balatas se desgastan con el tiempo hay que cambiarlas el líquido de freno no se desgasta ojo que también es una pregunta de examen el líquido de freno no se consume ni se desgasta si llega a disminuir si de repente nos damos cuenta que este nivel bajó quedó más abajo de lo que debería estar es porque hay una fuga porque hay una falla hay una filtración y hay que llevarlo al mecánico ya no es normal que esto siempre debería estar en el punto máximo como dice ahí ok ya acá tenemos algunas fallas que podemos ver en el sistema de freno ya dice ahí justamente lo que acabo de comentar acá ustedes pueden leer ay perdón me salió mal acá lo voy a encerrar ustedes pueden volver a leer todo lo mismo que yo acabo de comentar ya que debemos comprobar nosotros en nuestro freno en nuestro sistema de frenado que el pedal no descienda mucho no descienda hasta el fondo el pedal de freno no es como el embrague que llega hasta el fondo el pedal de freno llega hasta la mitad y se pone duro si está llegando a fondo es porque hay algunas fallas generalmente pueden haber pocas de líquido como dice acá ya entonces eso no es normal en un auto en buenas condiciones eso lo debería pasar ya entonces también comprobar que el pedal se sienta rígido o sea que llega hasta cierto punto y se pone duro el pedal de freno y no elástico como el embrague el embrague es elástico pedal de freno no pedal de freno tiene que sentirse rígido también tiene que comprobar usted que cada vez que presiona el freno se enciendan sus luces de freno en la parte trasera hay con una ayuda entonces usted dice a ver mírame las luces de freno se están encendiendo usted frena y detrás se tienen que encender las tres luces rojas de freno ya también comprobar que el freno de mano funcione usted lo coloca el auto no debe moverse no debe moverse y que los frenos actúen en forma pareja o sea usted frena y el auto no debe irse para un lado presiona el pedal de freno el auto tiene que seguir derechito si usted frena cuando usted frena y el auto se va se carga hacia un lado es porque hay un lado que está más ajustado que otro hay una rueda que está frenando primero que las otras entonces ahí necesita una regulación de freno mecánico también todas las ruedas deben frenar en forma pareja ok cuando se recomienda cuando usted pase por una zona inundada como dice acá donde hay mucha agua por ejemplo en mi ciudad ayer lluvió mucho había muchas zonas inundadas uno pasaba y había verdaderas lagunas en la calle de verdad de verdad lagunas que te cubrían casi todo el neumático qué pasa cuando ocurre esto se recomienda que usted compruebe su freno cada cierto momento cuando vaya saliendo de ese charco de esas lagunas podemos decir usted presiona el pedal de freno para ver si este funciona o si está frenando el auto no ¿por qué? porque puede ser que las pastillas y balatas resbalen con la humedad con el agua que ingresó y al mismo tiempo la seca ¿cómo lo seca? ¿cómo aprovecha secarlo? haciendo presión en el pedal de freno en forma repetitiva en forma intermitente pero suave no parar no para parar sino que el auto va andando y usted hace presión suavecito suave lo en freno y con esa presión con esa fricción que se produce en balatas y pastillas contra el tambor o contra el disco la humedad se evapora ¿ya? y así usted seca su freno es lo que nos explica acá en el cuadrito celeste ¿ok? bien estimados y bueno vuelvo a repetir finalmente que el sistema de frenos es un sistema de seguridad activa bien dicho eso justamente ahora pasemos a lo que es seguridad pasiva ya le expliqué lo que es seguridad activa ahora le voy a explicar lo que es seguridad pasiva ¿ya? ¿qué cosa es seguridad pasiva o secundaria también se llama? activa o primaria y pasiva o secundaria así lo puede encontrar usted en las preguntas del examen la seguridad pasiva al contrario de la activa es todos los sistemas que nos protegen no tiene nada que ver con el movimiento del vehículo esto tiene que ver con sistemas que te protegen a usted como pasajero como conductor ya cuando subimos un vehículo ya sea que vayamos de conductor o de pasajero el auto debe tener ciertos sistemas que nos cuidan que nos protegen en caso de accidente uno de los principales es el cinturón de seguridad ya de seguridad pasiva a ver voy a hacer una pregunta voy a hacer una pregunta yo hablemos de movimiento no hablemos de regla esta pregunta va orientada al movimiento del vehículo no a la regla no a la ley de tránsito la pregunta es ¿puedo mover el vehículo sin haberme puesto el cinturón de seguridad? ojo estoy hablando de movimiento del vehículo estoy hablando de regla de norma ¿puedo mover el vehículo sin haberme puesto el cinturón de seguridad? ¿se mueve el vehículo? ¿se puede mover el auto? ¿se puede mover el auto? el auto se mueve igual ahora si vamos a la norma claro a la norma está obligatorio el uso del cinturón de seguridad pero el auto aunque usted no se haya puesto el cinturón el auto va a avanzar igual a eso es lo que voy el auto va a avanzar igual entonces para que ustedes se den cuenta lo que es la seguridad pasiva el auto se mueve igual sin cinturón sin cabezal sin airbag sin parachoques el auto avanza igual se mueve igual porque el auto para poder moverse depende de los sistemas de seguridad activa ¿de acuerdo? entonces el auto se va a mover igual ahora si nos vamos a la ley usted claro la ley dice que usted no debería conducir sin haberse puesto el cinturón de seguridad pero el auto se va a mover igual entonces para que ustedes se den cuenta la seguridad pasiva no es para mover el auto la seguridad pasiva es para protegernos como dice acá abajo para eso sirve ¿de acuerdo? lo protegen para que en caso de accidente de siniestro usted sufra los menores daños posibles esa es su función no es para el funcionamiento del automóvil la seguridad pasiva no es para el funcionamiento del automóvil la seguridad pasiva es para proteger a las personas en caso de siniestro ¿ok? eso es lo que dice entonces acá dicho eso entonces ustedes ya van a poder entender perfectamente lo que es la seguridad pasiva ¿ok? ya habíamos dicho que uno de los principales sistema de seguridad pasiva es el cinturón de seguridad de uso obligatorio en todos los asientos del vehículo en asientos traseros también lo mismo que los sistemas de retención infantil también son de seguridad pasiva para los bebés para los niños también porque a ellos no les sirve el cinturón son muy chiquititos tienen que ir con un sistema de retención infantil adicional seguridad pasiva para los niños los airbag hoy en día casi todos los vehículos de airbag nos protegen por supuesto las bolsas de aire nos protegen en caso de siniestro la carrocería en general del vehículo la carrocería es pasiva y activa hay sistemas que tienen las dos seguridades pasiva y activa activa ¿por qué es activa la carrocería? porque debido a su diseño reparto de masas puntos de equilibrio peso aerodinámica permiten que usted mueva el auto que rompa el viento en el movimiento y todo eso ¿ya? por eso es activo ¿y por qué es pasivo? porque la cabina de cierta manera nos mantiene encerrado nos mantiene encapsulado para sufrir los menores daños posibles a diferencia de un motociclista por ejemplo un motociclista no tiene carrocería entonces en un siniestro sufre más daños está más expuesto que un automovilista dentro de un auto vamos más protegidos de cierta forma las lunas o los vidrios acá abajo cuando hablan de luna se refiere a los vidrios del vehículo en otros países se llama luna ¿ya? también son pasivos activos ¿activos por qué? porque permiten que podamos ver a través de ellos los vidrios deben permitir perfecta visibilidad desde y hacia el interior para que podamos conducir el vehículo para en el viento las brisas ¿cierto? para que no nos afecten mientras conducimos un vehículo ¿y por qué son pasivos? pasivos porque nos protegen porque son inastillables los vidrios de los vehículos no se astillan para que no nos dañen ¿ya? y así tenemos más sistemas que son de seguridad pasiva que nos protegen por ejemplo el apoyo a cabeza súper importante el apoyo a cabeza que ande bien regulado a la altura necesaria que es a la altura más o menos de los ojos a no más de 4 centímetros de separación de la cabecita ¿ya? ¿para qué? para que nos proteja la zona cervical en caso de una frenada brusca o de un impacto por el efecto latigazo como dice ahí ¿ok? ya por último decir que el airbag y el cinturón de seguridad estos dos elementos de seguridad pasiva pueden reducir hasta un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales como dice ahí ¿ya? el airbag no va a servir de nada si el conductor no se pone el cinturón o sea se puede activar la bolsa de aire pero sin cinturón de seguridad puede ser que el conductor ¿cierto? pierda la posición que lleva y el airbag lo puede dañar en vez de proteger entonces es muy importante que vaya el cinturón puesto para que en caso de accidente el airbag también se active a la altura requerida y nos proteja en vez de dañar ¿ok? ambos funcionan en conjunto ¿ya? muy bien estimados eso es la seguridad activa y eso es la seguridad pasiva vamos a la última parte ahora del tema del día de hoy que les dije que este tema era largo pero esto no es tan largo lo que viene leyes físicas más presentes en el transporte ¿qué significa esto? que el transporte está condicionado a ciertas leyes de la energía física yo puedo saber conducir muy bien muy bien pero si no tengo en cuenta que hay ciertas leyes de la física que condicionan mi conducción o mi auto cuando yo lo muevo ¿cierto? puedo tener un accidente puedo tener un accidente por ejemplo súper fácil usted debería saber que la bajada cuesta abajo el auto se le va a ir más rápido ¿por qué? por la fuerza de gravedad esa es una ley de la física ¿ya? lo que más les cuesta comprender a los alumnos cuando empiezan a conducir miren esto, lo siguiente lo que voy a dibujar acá y esto se los comento como instructor yo le puedo enseñar a un alumno y el alumno puede aprender muy bien a usar los pedales la dirección ya el volante es para dar vueltas sí, perfecto los cambios y todo aquello pero si él no entiende de que cuando él da vueltas en una esquina tiene que bajar la velocidad porque si él lo hace acelerando si él hace un viraje esto es un viraje si él lo hace acelerando va a pasar de largo y por más que gire el volante o más rápido que lo gire el auto cierto se le va a ir de espacio de control o va a terminar haciendo un trompo si no bajó la velocidad ¿por qué? porque hay una ley de la física que es la energía cinética que un cuerpo al acelerarlo cierto aumenta su potencia hacia adelante y tiende a seguir derecho ¿ya? y también tenemos la fuerza centrífuga ¿ok? entonces de repente cuando algunos alumnos están aprendiendo aprenden todo súper bien y no entienden por qué los virajes le salen tan mal ¿por qué pasan de largo? ¿por qué se pegan un solerazo? ¿por qué pasan a la segunda pista? ah porque está bajando bien la velocidad para dar vueltas en la esquina para girar tan simple como eso no está llegando a la velocidad necesaria para virar que generalmente es lento ¿ya? entender también que cuando vamos dentro de un vehículo a mayor velocidad que vayamos se produce mayor energía cinética ¿qué significa esto? la energía del movimiento va aumentando y nosotros la carga los ocupantes del vehículo absorbemos esa misma energía cinética es por eso que si el vehículo para violentamente nosotros llevamos esa misma velocidad y salimos despedidos del vehículo como se ve la caricatura ahí ¿ya? los elementos que van sueltos en el vehículo también como un celular lo que sea que vaya suelto el vehículo en un accidente se puede transformar en un proyectil mortal que golpea un pasajero eso debido a la energía cinética todos los elementos que van dentro del vehículo absorben la misma energía cinética del movimiento del vehículo ¿ya? y conforme nosotros vamos doblando nuestra velocidad la energía cinética aumenta cuatro veces cuatro veces ¿ok? la fuerza centrífuga enseguida voy a leer lo que me había escrito ahí ¿ya? la fuerza centrífuga la fuerza centrífuga ¿cierto? es la que tiende a sacarnos fuera de la vía en una curva es esta ley de la física que obviamente esto es conjugado con la inercia y con la energía cinética lo que hablamos recién de los virajes usted no va a poder virar acelerando lo mismo en las curvas hay que bajar la velocidad dentro de una curva ¿por qué? porque un cuerpo de acelerando tiende a seguir derecho entonces te va a costar más hacer el radio de la curva si vas acelerando tienes que ir bajando la velocidad tienes que ir desacelerando siempre disminuyendo a medida que comienza a recorrer la curva y ya cuando comienza a salir de la curva puedes ir aumentando ¿ok? ya en la subida y la bajada esto ya lo dije la fuerza de gravedad si vamos bajando el auto va a adquirir más velocidad hay que ir usando el cambio de cobre para bajar y los frenos en forma en forma regulada frenar un poco a veces soltar y ahí usted va calculando eso al subir una cuesta el auto se esfuerza más y va al subir la fuerza de gravedad tiende a tirarlo hacia abajo gastan más combustible a subir pendientes ¿ok? muy bien vamos a hacer la última parte de la energía y la energía y física esto es lo más complicado lo dejé para el final pero antes los voy a leer porque acá me escribieron varias cosas ya ¿qué me dice Weston me dice tengo 14 años manejando moto profe me siento más cómodo manejando moto ah porque llevo más tiempo manejando moto pues nunca he manejado vehículos ya es lo mismo yo llevo cierto no sé pues 30 años andando a caballo y cuando pasa un auto por primera vez voy a sentirme más más seguro de a caballo obvio porque has manejado 14 años moto claro que te sientes más seguro porque ya tienes la práctica porque tenías miedo a manejar claro que sí eso es totalmente comprensible por Watson obviamente que sí dominas las motocicletas estás acostumbrado 14 años cierto manejando motocicletas obvio ya eres un motociclista pasar un auto te ayuda mucho sí el haber conducido motos te ayuda mucho tienes más ventaja con alguien que nunca ha conducido un vehículo es más te conducir bicicleta ya ayuda para conducir un vehículo motorizado porque sabe el tránsito sabe usar las vías ocupar tu oreja y todo eso entiendes los efectos de la velocidad de bajar y subir velocidad cosa que a una persona que a veces nunca ha manejado le cuesta ya el auto se le va le da una acelerada además por ahí pasa de largo etc entonces tienes por lo menos ese concepto de la aceleración de los movimientos etc pero obviamente que no es lo mismo pasar un vehículo vas a tener vas a tener algunas complicaciones en ir aprendiendo ¿ya? ¿qué más? Leslie me dice eso ocurre cuando hay nieve o escarcha con respecto a qué Leslie de todo lo que hablé Leslie sí ¿qué cosa pasa cuando hay nieve o escarcha? por favor dime porque ese otro tema que se habla en otro módulo que se llama conducción en circunstancias especiales la conducción en nieve o escarcha ¿ok? pero a lo mejor está relacionado con lo que dije así que por ahí me lo aclaras Leel ¿en bajada qué cambio debería ir? es una pregunta que siempre hacen Jorge no hay un cambio adecuado va a depender de la pendiente ¿ya? entonces cuidado con eso porque siempre me preguntan profe ¿en qué cambio debo bajar las cuestas? siempre me preguntan los alumnos sobre todo en la práctica me preguntaban eso entonces ¿qué pasa si yo le digo segunda? van a bajar todas las cuestas en segunda porque el alumno tiende a ser muy cuadrado piensa que las cosas son así y así se la aprende y de esa manera y de ahí no sale y eso es lo que a veces le complica en el aprendizaje a conducir puedes tener Jorge una cuesta así puedes tener una cuesta una pendiente así o puedes tener una pendiente así entonces va a depender del grado de inclinación ¿de dónde está la pendiente? igual si voy en carretera y me tengo una pendiente la puedo bajar en quinta o subir en quinta porque voy con velocidad a 100 kilómetros por hora no tendría problema con suerte tendría que bajar a cuarta nada más pero si voy en la ciudad y tengo una pendiente si es una pendiente digamos muy muy empinada tendría que ser en segunda o incluso hasta en primera si es muy empinada si es levemente empinada va a ser en tercera o segunda eso depende del grado de inclinación y la velocidad que tú lleves y el tipo de vía entonces que yo te diga ¿cuál es el cambio adecuado? no te lo puedo decir en forma específica porque eso va a variar Jorge y para todo el mundo lo que está escuchando buena pregunta la que hizo Jorge porque esa pregunta siempre la hacen sobre todo los que no han manejado nunca lo único que les puedo decir es que hay que enganchar el vehículo enganchar es poner la marcha adecuada dependiendo del tipo de pendiente en la ciudad generalmente es la segunda generalmente pero no siempre cuidado y usar los frenos de manera razonable y es lo mismo que me preguntar es ¿cuánto debo frenar en la bajada? más o menos entonces yo te digo mira debe frenar 3,5 grados Chuty ¿cuánto es? una vez un alumno me preguntaba le voy a contar algunos se han arreído profe ¿cuánto tengo que virar el volante en la esquina del viraje para dar la vuelta? le costaba a este alumno virar ¿y sabe por qué le costaba? porque lo aceleraba por eso entonces él pensaba que era el tema del volante no más muchos alumnos piensan eso que virar en la esquina solamente es tema de de girar el volante hay algunos que van mirando el volante cuando van virando cuando tienes que estar mirando afuera no el tema de los virajes tiene que ver obviamente con el radio de giro más aceleración o desaceleración que tú le das al veic entonces tal vez me preguntaba profe ¿cuánto tengo que girar el volante? y yo para molestarlo un poquito le dije 5,6 grados ah ya profe 5,6 grados al rato llegó y dijo ¿y cuántos son 5,6 grados? eso es algo estimativo claro porque va a depender de tu vista de tu cálculo del radio de acción que vayas tomando ¿se dan cuenta? entonces a eso van ese tipo de preguntas cuidado la conducción esto va para todo el mundo escuchen bien la conducción tiene algunas cosas que se memorizan sí como la plan que cambia y tú sabes ya los cambios donde están cada cambio aunque en algunos autos cambia ya la primera está adelante la segunda atrás qué sé yo eso es algo cuadrado eso es algo sí o sí los intermitentes al lado izquierdo abajo izquierda arriba derecha eso es estándar en casi todos los vehículos los pedales vehículo mecánico tiene acelerador al lado derecho freno al medio embreguega a la izquierda si es automático va a tener solamente acelerador y freno al lado derecho ya eso es cuadrado eso te lo aprendes sagradamente cuadrado ¿de acuerdo? hay otras cosas que tienes que entender entender cómo trabaja la revolución del motor eso ya no es memorizar sino que entender ya entender la ley de tránsito algunas normas de conducción preventiva perfecto entender y hay otras cosas en la conducción que debes sentir sentir ah chula mirar a la calle estoy virando mucho devuelvo un poquito de volante porque me voy casi contra la solera no hay una cantidad de grados de cuánto vas a girar el volante o cuánto debo acelerar va a depender si voy muy rápido suelto el acelerador o voy muy lento acelero un poco cuánto debo frenar va a depender cómo tú sientas el vehículo va muy rápido lo frena un poco más en una bajada ¿qué cambio voy a llevar? depende de la inclinación de la cuesta entonces en la conducción estimados alumnos hay cosas que se memorizan se renden memorizándolas porque son no cambian no varían hay cosas que hay que entender el entendimiento del aprendizaje ¿cierto? para qué ese es el desarrollo de esta maniobra etcétera y hay otras que hay que sentir porque el tacto también está en la conducción tú sientes con el cuerpo la velocidad con la vista también tienes información de qué tan rápido qué tan lento vas cómo es la pendiente que vas a enfrentar esta pendiente es muy empinada rápidamente bajo un cambio menor o no es una pendiente muy empinada la estás mirando voy al mismo cambio y le doy más velocidad nomás así ¿entienden? eso es la conducción estimados alumnos espero que les sirva me estoy saliendo del tema pero creo que estas cosas que les digo son muy importantes y a todos les van a servir sobre todo aquellos que nunca han conducido ¿verdad? o no o el profe está hablando cabeza de pescado me dicen enseguida para que pasemos al último tema que vamos a ver ¿ya? ¿se entendió lo que acabo de decir estimados? muy bien ah había una pregunta que me hablaba acá la la Leslie se resbala voy a contestar a Leslie primero dice acá Leslie se resbala el vehículo de la misma forma que mostró en la imagen no el deslizamiento del vehículo es diferente estimados a estimada Leslie a que el vehículo pase largo por la aceleración totalmente diferente porque tú lo puedes estar frenando no acelerando y el auto se te va ¿por qué? porque no hay porque hay deslizamiento porque hay calzadas resbaladizas por nieve por hielo por lodo ¿ya? pero te recomiendo no meterte todo en eso te recomiendo no perderte el tema que viene más adelante creo que viene la próxima semana que se llama conducción en circunstancias especiales ahí hablamos de conducción con nieve con hielo con lluvia ¿ya? el deslizamiento cuando los neumáticos se deslizan pierden adherencia totalmente diferente a pasar de largo porque lo aceleraste en una curva totalmente diferente ¿de acuerdo? tú te puedes deslizar frenando de hecho pasa más frenando que acelerando ¿ok? ya ok excelente me dicen si se entiende ya qué bueno perfecto vamos a los últimos estimados de las leyes físicas presentes en el transporte lo que voy a hablar ahora tiene que ver con el avance del vehículo justamente cuando uno frena ¿ya? cuando uno quiere detener su vehículo cuando uno quiere parar ¿ya? por ejemplo los que nunca han conducido un vehículo a lo mejor a veces creen o malentienden que parar un vehículo es súper sencillo es que se pisa el freno y para el vehículo el vehículo no va a parar inmediatamente no va a parar inmediatamente usted pisa el freno va a depender de la velocidad que vaya si usted va a la vuelta de la rueda moviéndose a un kilómetro por hora o sea así como un caracol y usted frena puede ser que el vehículo va a ir para inmediatamente pero si usted adquiere velocidad un cuerpo para adquirir velocidad cuesta más frenar mientras mayor sea la velocidad cuesta más frenar ¿ya? entonces eso es lo que vamos a tratar de entender acá del momento que usted está pensando y que usted reacciona el vehículo ya avanza por ejemplo este ejemplo que vemos acá este dibujito que está en la pantalla en la diapositiva nos muestra cierto que el momento que tú miras piensas y pisas el pedal en esta acción de mirar pensar que se atravesó alguien porque aquí se le atravesó un peatón supongamos que este conductor va a 50 km por hora va a 50 va en la ciudad y se le atravesó un peatón del momento que lo vio pensó si un conductor experimentado es como automático no tiene mucho que pensar ¿ya? piensa y pisa el pedal transcurre más o menos un segundo eso es lo que transcurre por muy rápido que sea muy experimentado el conductor promedio reacciona más o menos en un segundo ahora en ese segundo el tiempo y la distancia se detuvo no todo sigue avanzando en ese segundo el auto avanza ¿cuánto avanza en un segundo? hay una fórmula que dice que tenemos que multiplicar por 3 la primera cifra de la velocidad en este caso sería 3 por 5 3 por 5 ¿cuánto es? 15 imagínense este señor todavía no está frenando solamente vio al peatón que se atravesó pensó rápidamente que al freno pensó que tenía que frenar obviamente el cerebro trabajó y le dio la orden al pie derecho que vaya al freno ya le mandó la orden ¿cuánto tiempo pasó? un segundo en eso ¿y cuánto avanzó? 15 metros imagínense si iba a 50 kilómetros por hora ya avanzó 15 metros ¿se dan cuenta? y todavía no para veámoslo ahora con un ejemplo más detallado todavía vamos a suponer que un conductor va en carretera y se le atraviesa un obstáculo un peligro una vaquita en este caso pusimos acá pusimos que una vaquita se le atraviesa en carretera supongamos que en zona rural alguna de tantas las hermosas zonas rurales que tenemos en nuestro país va conduciendo va a 80 ¿ya? bueno una velocidad más o menos promedio para ir en zona rural en carretera va a 80 de repente más allá como es un buen conductor con tiempo ve la vaquita ¿qué hace el conductor? reacciona ¿qué cosa es reaccionar? ver captar el peligro ¿cierto? el cerebro manda la orden al pie rápidamente que suelte el acelerador y que lleve el pie al freno ¿cuánto tiempo pasó? ustedes ya saben que en conductos promedios más o menos pasó un segundo ¿cuánto avanzó en ese segundo? va a depender la velocidad que llevaba ¿qué velocidad llevaba? 80 ¿cómo hacemos la fórmula aproximada? multiplicamos la primera cifra de la velocidad o sea 8 por 3 acá lo vamos a hacer 8 por 3 ¿cuánto avanzó entonces en solo reaccionar? ¿cuánto avanzó 8 por 3? ¿cuánto avanzó en solo reaccionar? en solo reaccionar 3 por 8 3 por 8 3 por 8 3 por 8 24 metros ya muy bien vamos de a poco cuando digan el resultado final porque esto lo explicamos paso a paso hay gente que no sabe ¿no? 24 metros avanzó en solo reaccionar 8 por 3 24 eso avanzó por favor no pongan el resultado final porque todavía no vamos a ir solo reaccionar ahora vamos a suponer que reaccionó ya avanzó 24 metros ya perdió 24 metros ahora su pie está en el freno aquí voy a poner un pedal de freno a ver perdón voy a dibujar acá un pedacito de freno ahí y un piececito acá una patita ahí cierto oye que dibujo bonito ya ya ahí llegó a su pie el freno de ahí hasta que paró esto se llama distancia de frenado ahora la primera fue la distancia de reacción ahora vamos a la distancia de frenado desde que el conductor presiona el freno hasta que detiene el vehículo el vehículo por la velocidad que lleva cierto no va a parar inmediatamente por muy fuerte que frene por muy fuerte que frene y acá los alumnos que nunca han manejado que creen que ah yo cuánto piso el freno el auto va a parar no eso depende de la velocidad si vas a mucha velocidad va a demorar en parar por muy fuerte que frene si frenas brusco igual va a demorar en parar incluso puede perder adherencia y resbalarse como decía la vela del hidrante si la calzada está húmeda aunque esté seca igual el auto se puede arrastrar ahí entonces acá tenemos velocidad y tenemos pérdida de adherencia también aunque esté seca incluso se va a mucha velocidad y frena muy brusco el auto se va a arrastrar cuánto va a demorar en parar vamos a ver acá tenemos otra fórmula estimativa no es exacta no es que esto sea cuadrado así pero esto es estimativo y esta fórmula dice que para calcular la distancia de frenado se debe tomar nuevamente la primera cifra de la velocidad 8 pero esta vez multiplicarla por 5 8 por 5 distancia de frenado entonces es por 5 cuánto les da 8 por 5 ahora sí muy bien ahora 8 por 5 les da 40 ¿cierto? 40 les da 8 por 5 ahí lo acabo de escribir o sea que desde que su pie tocó el freno hasta que logró parar el vehículo porque finalmente supongamos que logró pararlo antes de atropellar a la vaquita supongamos que la vaquita se salvó ya avanzó unos 40 metros 40 metros avanzó muy bien ahora quiero que sumen ahora hay algunas que son súper súper impacientes me están dando el final yo quiero que aprendan el proceso más que lleguemos al final igual vamos a ir al final ya Loreto ya entonces tenemos distancia de reacción avanzó 24 metros de reaccionar distancia de frenado avanzó 40 metros de frenado sumamos ambas las dos ay se me perdió el mouse aquí está ya sumamos las dos y ahora sí si sumamos ambas nos da 64 metros ahora sí que sí 64 metros y a estos 64 metros es lo que llamamos la distancia de detención total ya porque algunos se me estaban apurando mucho y claro para mí sería súper fácil ya 64 metros distancia de detención total de alumnos terminamos la clase chao no pues no es la idea la idea es que todos aprendan y vean todo el proceso incluso aquellos que ya sabían entiendan el porqué de ya ya 64 metros ese conductor avanzó 64 metros hartos avanzó del momento que vio la vaquita hasta que logró parar el auto hasta que logró parar el auto 64 metros y uno miró oye pero tanto una vez hasta un colega instructor él no hacía teoría así me rebatió esto lo conversó con sus alumnos lo rebatió dije es que no puede ser tanto que en solo reaccionar ya avance 24 metros pero es que va a depender de la velocidad miren el ejemplo más fácil para darse cuenta que esto es real o se aproxima a lo real es el siguiente yo creo que todos ustedes han viajado alguna vez en bus alguna vez han ido en un bus de pasajeros de una ciudad a otra alguna vez han ido en bus ya se han dado cuenta esos buses generalmente corren a 90 100 kilos muchos por hora hablemos de los buses interprovinciales ya ustedes van en bus se han dado cuenta lo rápido que pasan los árboles los postes los lecheros al lado de ustedes pasan así una velocidad pero increíble al lado de ustedes se han dado cuenta claro porque ese objeto está detenido y ustedes van en movimiento entonces se han dado cuenta en un segundo porque en un segundo el auto no paró solamente reaccionó cuánto avanza son hartos metros ahí se pueden dar cuenta que esto es real recuerden ustedes han mirado por la ventanilla o han percibido lateralmente por la ventanilla cómo pasan los obstáculos fijos de rápido al lado de ustedes cuando ustedes van de pasajeros así de rápido eso es lo que avanza en un segundo un vehículo dependiendo de la velocidad que vaya se dan cuenta ya ahora finalmente para entender la esencia de esto al último ya esto no significa que usted cuando ande manejando va a sacar la calculadora y va a ver cuántos metros va a reaccionar no no es para eso ustedes digan ¿para qué más se hace estos ejercicios si cuando yo voy conduciendo un vehículo no voy a sacar la calculadora para saber en cuántos metros reacciona y en cuántos metros para el vehículo obviamente que no usted cuando va conduciendo usted va conduciendo pero esto para que usted haga conciencia de que parar un vehículo no es tan simple de que a mayor velocidad más avanza el vehículo y sobre todo para los conductores ciertos que están recién aprendiendo entender que desde que reaccionan ya pierden tiempo es por eso que en sus clases prácticas de manejo el instructor cada rato le dice que suelten el acelerador ¿para qué? para que ganen tiempo de reacción para que su parada final no sea más brusca que vayan constantemente regulando soltando adaptando la velocidad el acelerador ¿de acuerdo? esa es la idea de esto entonces usted entender de que el auto o el vehículo no se controla tan fácilmente sobre todo si va aumentando velocidad cuesta más pararlo cuesta más bajar la velocidad o ir en el vehículo ¿ok? eso estimados y con eso vamos dando término a la clase del día de hoy por ahí me dice Luis Castillo ¿por qué se multiplica por 5? bueno son son leyes físicas estimados esto tiene que ver si nos metemos a la fórmula vamos a demorar acá otra media o la 20 minutos más ¿ya? esos son leyes de la física ¿cierto? que están que con ese número de una constante ese número te da el aproximado en condiciones normales de una distancia de frenado el aproximado ¿qué son condiciones normales? calzada seca freno en buen estado neumático en buen estado conductor en buenas condiciones esas son condiciones normales ¿ya? en una emergencia ¿cierto? multiplicándola por ese número según los cálculos que sacan las instituciones encargadas de hacer estos estudios como la CIAT ya como los institutos de seguridad de conducción defensiva etcétera llegan a esas fórmulas ¿ok? exactamente siempre se va a multiplicar por tres Luis la distancia de reacción y siempre por cinco la distancia de frenado en condiciones normales para condiciones adversas no hay fórmulas no hay porque estas pueden ser variables pueden ser con hielo pueden ser con lluvia pueden ser con con hielo en la más en la más extrema de todas con hielo aumenta hasta diez veces hasta diez veces la distancia de frenado hasta diez veces puede ser con un poco de agua en la calzada con mucha agua con humedad con niebla ya entonces para condiciones adversas no hay fórmulas exactas porque son muy muy variadas solamente estas fórmulas aplican esta que acabamos de ver para condiciones normales muy bien dicho eso estimados finalmente la clase ha sido larga nos vamos a nuestro examen del día de hoy que está preparado para ustedes ya por favor me dicen si pueden ver en pantalla ya tenemos el examen ya si según las leyes físicas al doblar la velocidad no se triplica se cuadruplica estimado se cuadruplica ya por favor díganme si pueden ver lo que está en pantalla si bien vamos con la primera pregunta perfecto dice así ¿qué medidas puedes tomar para evitar un incendio en tu vehículo? ¿qué medidas podemos tomar? A, B o C ¿qué marcarían ustedes? lo hablamos delante sistema de combustibles ¿se acuerdan? y todo el mundo marca la que dice revisando su vehículo ante cualquier olor a gasolina excelente la gasolina es altamente inflamable ¿ya? y muy peligrosa no debería haber olor a gasolina en un vehículo normal alternativa a la correcta muy bien excelente vamos con la número 2 ¿cuál o cuál es las siguientes afirmaciones esos son verdaderos con respecto al desgaste de los neumáticos? veamos desgaste de los neumáticos A independientemente de la ubicación de las ruedas de tracción para una mejor estabilidad los mejores neumáticos deben ir adelante B ¿un desgaste irregular de los neumáticos pueden deberse a problemas de alineamiento o de amortiguación? podría ser C un desgaste notorio de la zona central de las bandas de rodamiento de los neumáticos indica que estos han sido usados con muy poco aire si se desgasta en el centro y C una profundidad de un milímetro de los surcos de las bandas de rodamiento de los neumáticos siempre es suficiente para asegurar una buena fricción en el pavimento ¿cuál de estas tres es correcta? de estas cuatro perdón porque hay tres que son falsas y solamente una correcta la alternativa B es la única correcta que el desgaste del neumático esté disparejo se puede ver a problemas de alineamiento o problemas de amortiguación todas las otras son falsas porque los neumáticos más buenos si usted tiene dos neumáticos más buenos deben ir atrás siempre ¿ya? un desgaste en la zona central indica que han sido usados con poco aire perdón perdón que han sido usados con mucho aire si esa es la zona central que se gasta mucho el neumático porque han sido usados con mucho aire ¿de acuerdo? y la profundidad mínima que la ley acepta en estos surcos que están acá que se ven aquí es de 1,6 milímetros ¿ya? ahí está son todas falsas solo la B verdadera pregunta 3 dice ¿cuál de las siguientes frases es verdadera con respecto a la caja de cambio? con respecto a la caja de cambio frase verdadera ¿en los vehículos automáticos no hay pedal de embrague? B en los vehículos automáticos la palanca de cambio es más pequeña C en los vehículos que no son automáticos pueden no tener palanca de cambio ¿cuál es verdadera? alternativa a la correcta los vehículos automáticos no tienen embrague ¿por qué? porque el auto pasa los cambios solos alternativa a la correcta pregunta 4 la banda de rodaje de neumáticos debe tener ranuras transversales ¿para qué? estas ranuras que van acá en realidad son estas esas transversales están atravesadas hay marcolas del medio nada que ver vamos a tirar la oreja al editor de las imágenes estas ranuras ¿para qué sirven? A para disminuir la velocidad B para mejorar el efecto de amortiguación del neumático C para aumentar la flexibilidad lateral del neumático y D para evacuar el agua cuando la calzada está mojada estas sirven para evacuar el agüita hacia afuera para que salga el agua que queda entre el neumático y la calzada y no se pierda adherencia producto del agua para eso son esas ranuras transversales aunque el neumático realmente puede estar muy bueno pero si hay mucha agua estas ranuras no son suficientes para evacuar el agua y también tiene que ver con la velocidad si el conductor va a mucha velocidad pregunta 5 ¿por qué usted no debería conducir presionando el pedal del embriague durante más tiempo que necesario? o sea aquellos conductores que andan siempre con el pie en el embriague lo cual no es bueno ¿por qué? A, B, C o D ¿qué opinan ustedes? todo el mundo marca la D porque reduce su control sobre el vehículo y genera un desgaste en el embriague por supuesto andar con el pie siempre encima del embriague produce un desgaste innecesario en la balada del embriague eso como punto 1 y punto 2 si lo presiona más a fondo desconecta el motor de la transmisión y eso hace que no haya frenado del motor o sea reduce el control del vehículo alternativa D la correcta muy bien pregunta 6 ¿cuál es la función que cumple el motor en un vehículo? lo hablamos al principio del tema de la clase acuérdense transformar energía B generar energía o C conducir la energía transforma un fenómeno químico en uno mecánico transforma cierto la química en movimiento transformar la energía a la la correcta excelente estaban atentos muy bien 7 circulando con el vehículo se detecta que el motor se sobrecalienta ello se puede deber a que subió la temperatura del motor ¿por qué puede ser? A circuito de refrigeración fluido B insuficiente paso de agua caliente el radiador de la calefacción y C batería con baja carga circuito de refrigeración obstruido por algo capaz que se pegó el termostato alguna manguera se chupó algo está obstruyendo el paso del refrigerante muy bien pregunta 8 de establear toda casa así que aquí no sé esta pregunta es difícil es difícil pero yo la hice con dibujito así que acá ojalá no se me equivoque dice en el motor de explosión de cuatro tiempos durante la compresión se está comprimiendo combustible el pistón va del punto muerto superior al punto muerto inferior ¿es esto verdadero? ¿sí o no? ¿verdadero o no es verdadero? ¿A o B? el motor está comprimiendo cuando el motor comprime el combustible el pistón va subiendo o va bajando va hacia arriba o va hacia abajo va hacia el punto muerto superior o va hacia el punto muerto inferior y yo les digo que cuando el motor cuando el pistón va comprimiendo el combustible va subiendo porque está comprimiendo o sea que va hacia el punto muerto superior ¿y qué me dice acá? ¿que va al punto muerto inferior? no esto es falso alternativa a la correcta esto es falso el motor el pistón va subiendo va del punto muerto inferior al punto muerto superior y la alternativa dice al revés que va del punto muerto superior al punto muerto inferior que va bajando no va subiendo porque está comprimiendo comprime hacia arriba el combustible o sea esto sería que no hay que leer bien tal cual me dice por ahí que Greymar Greymar Greys Greysmar dije bien el número ¿no? no lo había leído por acá Greymar eh yo 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 ya lo dije bien perfecto vamos con la pregunta número nueve en promedio ¿cuánto tarda un conductor en reacción ante un imprevisto? ¿cuánto tarde? esto lo dijimos harto ¿cuánto tarde conducto promedio ante un imprevisto? un 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 segundo no imagínense un minuto no para nunca deja la escoba un minuto eso prácticamente se quedó dormido ya un segundo muy bien alternativa D última pregunta estimado dice ¿por qué no es recomendable mantener el depresionado el embriague más tiempo que es necesario al conducir? ya lo explicamos delante en la pregunta anterior lo habíamos explicado en una pregunta que salió delante ¿por qué? ya la A dice porque provoca desgaste en la caja de cambio no no provoca desgaste en la caja de cambio provoca desgaste en la balata de embrague en el disco de embrague ahí provoca desgaste no en la caja de cambio así que descártenme la A ojo con la A no la B porque aumenta el consumo computacional no, no aumenta y la C porque reduce el control sobre el vehículo esa es la correcta C ¿por qué la C es la correcta? porque si usted mantiene presionado la embriague está desconectado el motor con la transmisión tan simple como es alternativa C la correcta hemos terminado veamos cómo nos fue me dice pero si es recomendable pasar las pisas si cada vez que usted tenga que usar el embriague el piso va hasta el fondo hasta el fondo siempre pero después no lo después lo va sacando y su pie descansa al lado no la pregunta soluciona que no es bueno andar con el pie siempre ahí o presionarlo de puro gusto hay personas que cuando se asustan lo primero que hacen es presionar el embriague usan el embriague como un freno eso Sergio no el embriague no es un freno a veces el embriague corta la velocidad cuando va recién saliendo y tú lo vuelves a pisar corta la velocidad sí es cierto pero si vas en una cuesta van bajado van velocidad y presionas el embriague desconecta el freno del motor y el auto se te va más rápido entonces el embriague es contraproducente a su uso por eso no hay que pisarlo de gusto solamente el embriague lo presionamos cuando cuando ya vamos a ir parando cuando vamos a parar totalmente ahí va el embriague cuando vamos a pasar un cambio presionamos fondo y cuando encendemos el motor también a fondo ok ya eso entonces estimado veamos como nos fue están todas las preguntas en verdes y hemos llegado al final de esta larguísima clase créanme que traté de explicarle todo en detalle por eso la clase se hizo tan larga pero espero que le haya gustado porque desde práctica hacemos siempre un esfuerzo para que usted como alumno cierto quede conforme les sirva esto les ayude y la idea también de nosotros es formar buenos conductores nuevos y buenos conductores que sean un aporte a la sociedad esa es la idea de los nuevos conductores muy bien estimados gracias a ustedes gracias por sus lindas palabras dice gracias por su esfuerzo me dicen por ahí gracias profe esta mañana profe ¿cuál es su sugerencia para manejar con lluvia? hay hartas sugerencias Sergio ahí podemos hablar como te digo media hora de eso pero hay un tema para eso que se llama conducción en circunstancias especiales la principal sugerencia es baja la velocidad y llega tus vidrios bien limpios trata de observar a tiempo y mantener harta distancia con los demás vehículos eso pero hay más sugerencias Sergio que eso merece hablar en todo un tema ahí te lo dije rapidito nomás ¿ya? nos vemos nos vemos que estén muy bien quédese en casa me dice Luis esa es la sugerencia que le da quedarse en casa que le da ahí a Sergio buena sugerencia ya muy bien hasta mañana que estén todos muy bien un gusto haber estado con ustedes acá no se olviden que si les gustó la clase recomienda práctícate recomienda práctícate y no se olviden también que estas clases están grabadas ¿ya? ¿de acuerdo? muy bien nos vemos pronto hasta mañana si Dios quiere chao chao que estén muy bien hasta mañana cerramos sesión chau 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 chau